Hola a todos que tal y bienvenidos a la parte número... Ah verdad, este cabrón no me dejaba seguir avanzando Esta es la parte número 8 de Valiant Hearth Y pues tenemos que seguir buscando a nuestro padre Pero estos guardias no me van a dejar avanzar Así que tengo que usar estos arbustos para seguir avanzando sin que los vean Ah miren, pero podemos curar aquí a un herido también Podemos hacerlo sin que nos vayan a ver Yo creo que sí Y ya está, lo curé Aunque el juego no te fuerza a curarlo Pudimos haber seguido avanzando sin necesidad de curarlo Pero bueno, no importa Hay que poner en práctica todas las enseñanzas que hemos venido aprendiendo en el video anterior Donde aprendimos todos juntos a ser la mejor doctora Pokémon Y sí, ya la curamos Pero muestran en los pechos aunque sea, ¿no? ¡Uy, me vieron! ¡Ah no! ¡Ah no, lo vieron a él! Pero por lo menos ya me dio noticias del paradero donde podría estar nuestro padre ¡Oh, se está incendiando todo esto! Ah claro, esta es la nave En esa nave estaba mi papá ¡Oh, joder! Ahí está el niñato Y está atrapado por esa cosa ¿Cómo podemos salvarlo? Tenemos que ir hacia ese lugar lo más rápido posible Pero todavía tenemos que seguir ocultándonos de los guardias Acá hay una palanca El bastón que tiene la niñata no nos sirve para usarlo como palanca Así que tenemos que buscarlo Miren, aquí está Y yo creo que no puedo ir yo por él ¡No, es verdad! Me iba a quemar las nalgas Así que tienes que ir tú por él, amigo ¡Ve! Y tráeme esa palanca con mucho cuidado ¡Ah, no! Igual el peso del perro Si logra mover esta cosa Y puede caerse Y hacer que nuestro perro muera quemado Así que Voy a tener que ponerme yo aquí para hacer contrapeso Y ahora sí, amigo Vas a poder ir a agarrar esa palanca Sin ningún problema Sí, sí Aunque podría yo moverme Podría yo moverme Y de esta manera Así que el perro se caiga ¡Cállate, maldito! No, no No soy tan cruel Para hacer algo así Mejor vamos a activar la palanca Que no sé qué cosa vaya a abrir ¡Ah, era la puerta de aquí atrás! Listo Pero voy por aquí atrás Porque a veces se encuentran cosas ¡Ah, y justo es aquí, ve! Yo pensé que iba a ser por el otro lado Y tenemos que jalar la cadena de arriba Bien Acá hay una escalera El perro se quedó abajo No nos va a seguir ¡Oh, oh! Se está caendo esto Así que tenemos que Apresurarnos y avanzar Lo más rápido posible No es por aquí Un objeto Que es un lapicero Oh, miren Aquí hay una bala Que no puedo Interactuar con ella Bien Vamos a ver ¡Oh, joder! Pero si no logramos Tirarlo de un golpe ¿En dónde cojones voy a encontrar otra lata? Bueno Sí lo hice Era una bomba Y nos sirvió para Hacernos paso Y ya, ahora sí ¡Ay, qué fuerza que tiene esta golfilla, eh! ¡Vamos, perro! ¡Sácalo al niñato ese! ¡Oh, lo estoy matando, huevón! ¡Ja, ja, ja! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Bien Lo sacamos Ahora es cuestión de bajar Si tenemos que ir a curarlo Espero no Sea demasiado tarde ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Le está jalando de los cabellos Pero no pasa nada ¡Ja, ja! ¡Qué raro! Se buggeó el juego por un momento, eh Porque le estaba Le está jalando de los cabellos En vez de curarlo Le está matando más Uy, lo estoy jodiendo Tengo que concentrarme Para no matarlo A ver Tengamos en cuenta que le cayó Hoy está bastante difícil esto ¡Sí! Está muy difícil Y pues le cayó esa semejante cosa Encima de las piernas ¡Ay! Te da falta, eh Para curarlo, eh Creo que le estamos cosiendo algo ¡Oh, mierda, huevón! No la tiré a ninguno Ok Nos está explicando lo que pasó Con su padre Al parecer en el momento Antes de que se estrelle La nave Pudieron huir En otro avión Y el perro ahora Les va a avisar al morenaje Y al señor Que no suelta su cucharón Ni para cagar Este... Lo que ya hemos visto, ¿no? Bien, me parece que tenemos que ir Hacia donde está la niñata ¡Oh, oh! Nos separaron del negro ¡No! No me gusta que me separen De mi negro Bueno, él está ahí arriba, eh Y miren que hacen los movimientos Que yo hago, eh Si yo voy para adelante Él avanza Pero si me voy para atrás Él también se va para atrás Somos los mejores amigos Bueno, no hay que perder el tiempo Y tenemos que ir Hacia donde está la niñata ¡Ey! Agua Ah, tenía sed, ¿verdad? Pues yo también quiero tomar un poco ¡Muévete! No puedo usar el cucharón Ah, miren Aquí hay un hueco Para que el perro se meta Y de esta manera Supongo que ¡Ah, miren! Ahora soy el moreno ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, perro Activa eso ¡Joder! Al mismo tiempo Tal vez tenga que ser ¡Ah, sí! Era al mismo tiempo Ok Se fue el agua Y ahora Pues ya Avanzó el padre de familia Recordemos que el negro Tiene una fuerza Descomunal Bueno, y hay dinamita Me parece que vamos a tener Que usar la dinamita ¡Ah, qué chévere! Ahora podemos Este... Joder No se dio cuenta Que le erramos una Dinamita Dame esto Bien Si estoy por este lado No me va a ver Ah, ya sea La dinamita nos va a servir Para abrirnos paso Por aquí ¿Verdad? ¡Ah, ya sí! Tenemos que encendiarlo Bueno, me va a reventar Voy a acercarme Para que vean la explosión Bueno Aunque no fue Tan sorprendente Como me lo imaginaba ¡Oh, no manches! Ahora tenemos que hacer Que el perro Bueno, el perro Está escarabando ahí Es un hueso Supongo, ¿no? Siempre escarba Cuando hay un hueso Ah, no Era la palanca Pero esa palanca Tenemos que dárselo Al padre de familia Que no recuerdo su nombre ¿Cómo coño se llamará? No lo sé Dame esto, muchacho Ve a dárselo Pero no te vayas Muy adelante Ven Y ahora ve a dárselo A él Dame esto, joder Deja de acariciar Al cachorro Bien, me parece Que tenemos Que distraerlo Y podemos golpearlo ¿No? Sí Eso te pasa Por acariciar A mi perro Nadie puede hacerlo Solo yo acaricio Al durante de santa Y bien Ya tenemos Este La palanca esta Así que podemos interactuar Con esta cosa Para abrirle paso Al morenaje Sí, sí Ah, es verdad Oh, qué rápido Que eres, amigo Hoy vino muy rápido, eh Bastante rápido De la vuelta Y estamos juntos Otra vez ¿Y esto qué es? Esto me parece Que es lo que quedó De la nave, ¿no? Bien Me parece Yo creo Que tenemos que hacer Que el perro Nos traiga Una dinamita Y luego Esta dinamita Tenemos que Prenderla Con el fuego Que tenemos Ahí arriba Luego va a caer Volver a agarrarla Y romper la hélice ¿No? Está bastante simple Pero no sé Cuánto tiempo Me tome hacerlo ¿No? A ver ¡Toma esto! ¡Préndete! No se prende Joder Oh, aquí se va a prender Sí o sí Pero no cayó No cayó La dinamita Ah Pero aquí tenemos Algo, ¿eh? Una rueda Que podemos moverla A ver qué pasa Cuando movemos Esta cosa Oh, hay un viento Bien fuerte Así que Vamos a aprovechar Para tirar esto De una vez Bueno, creo saberlo Creo saber Cómo se hace esto ¡Ja, ja, 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 ja! Me maté, weón Ahora ya saben Que es malísimo jugar con cohetes O juegos artificiales Ok, pero ya tengo una idea de cómo se hace esto Bien, era así Lo volvemos a poner a su Posición normal Y tiramos esto así Y ya está, listo, lo conseguimos Era muy simple la verdad Pero por lo menos ya vieron ustedes Cómo es que no se tiene que hacer Voy a llevarme esta dinamita Porque uno nunca sabe En qué momento de nuestras vidas Vamos a tener alguna vez Oh oh, nos vieron El sabor de la victoria fue agridulce para Ana Carl, gravemente herido Fue enviado a un campo de prisioneros El padre de Ana había desaparecido Con el varón Bondolf Y Emil compareció en consejo de guerra Por deserción Condecorado por su valor en Reims Emil fue absuelto Y liberado Era libre para volver al frente 21 de febrero de 1916 El invierno se había instalado en el frente Tras su regreso al ejército Emil y Freddy fueron destinados cerca de Verdun Padeciendo como muchos otros Los rigores invernales Esa mañana La llegada del correo levantó los ánimos Pero la carta de Marie No traía buenas noticias En San Miguel Escaseaba la comida La enfermedad proliferaba La enfermedad proliferaba Y el número de fallecidos crecía Pero entre estas sombrías noticias Había un rayo de luz Una foto de su nieto Víctor Erguido Y aprendiendo a caminar Y con su señor oso El juego está muy bueno Porque las ambientaciones van cambiando Eso es lo que me gusta mucho en un videojuego Que no todo el tiempo sea lo mismo Y otra cosa que me gusta más Es que nuestro personaje por fin Soltó al cucharón Y ahora ya tenemos una super palana Bueno Vamos mejorando poco a poco Ahora la pregunta es ¿En qué momento de su vida Llegará a soltar esta palana? Oh no me jodas que tenemos que lavar Todos esos trazos Yo no lavaré eso Hay que dejar que lo laven Estos insectos de bajo nivel Pero yo ya voy a cortar este video hasta aquí Hasta aquí llegó la parte número 8 De la campaña de Valiant Here Estamos avanzando a pasos agigantados Y antes de despedirme Quiero mandar saludos a Juega Jonathan Flow Para Felipe Agüero Que ya lo saludé en el video anterior Pero bueno Espero que escuchen sus saludos en este video también Para Santiago Castellano Para la Basofia de Alan Ubarra Y para Gamer Locendero Estos serían todos los saludos Espero que les haya gustado el video No olviden dejar sus comentarios aquí debajo Espero sigan apoyando esta serie Que ya falta poco para acabarla Así que gracias por ver Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós